Eso es lo mejor de el show de piolín cada mañana Es una emergencia, es tiempo de levantarse Arriba, 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 come on ¡Chicabú, chicabú, 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 pum, pum! ¡Ya te colgó, cenado, espérate! Márcalo otra vez de volada Llevamos llamándola a un patrón del compa Alfie Alfredo, alias el Alfie Y ellos trabajan en un 7-Eleven, entonces se llama el chabaco Se llama de la India Chicabú, ¿verdad? Chica, algo así Chicabú, algo así Ok, listo, mamá, otra vez, ¿eh? ¿Ese es chica? Arriba, arriba, chicabú, chicabú, arriba, 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 arriba Este es el Mexican Alarm ¿Por qué me llamas aquí? 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 No es nasty Es tiempo de levantarse ¡Caman, chicabú! ¿Qué? El Mexican Alarm Mexican? No, 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 no speak Mexican ¿Puedo hablar inglés? Wake up This is a wake up call I am awake, I just got home Do you understand that, mother Hey, ahora te levantarse Arriba, 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 arriba ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, un coño p*** ¡Chicabú! ¡Venga, cochino! Sáquese eso de la boca Esto es lo mejor de Frecuencia Deportiva Hay un informe que sale a través de la MLS En donde el equipo de San Antonio Que ya tiene a los escorpiones en la segunda división Está buscando una plaza en la MLS Pero la verdad Pues sí, buscan llegar a 24 en un futuro cercano Pero dicen que la lista de espera Es más larga que en un hospital para un trasplante Está complicado tener equipo en la MLS El Scorpions ahorita va en el último lugar de la tabla De la que es el PSL ¿Sabías tú que el Scorpions tiene una de las mejores academias hoy por hoy? A nivel menores de 18, 16 años ¿De qué le sirve si está en el último lugar? No, no, nomás te digo Bueno, por algún lado se empieza, Alejandro El FC Dallas es la mejor Bueno, ahí está dando dividendos Pero ya no es la mejor Ya no es la mejor Ya no es la mejor, eh Te lo anticipo No, es que necesitas ir más seguido a los campos Texan se cayó, también anda Pero por la calle de la amargura Alejandro, por favor, vamos mejor con A lo mejor estar aquí Enfrente del máster te estás poniendo en evidencia Hombre, caray Venga, Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un placer saludarte Como todos los días en Frecuencia Deportiva Y bueno, pues todo el mundo anda expectante ¿No? A ver cómo es el debut de Juan Carlos Osorio ¿Tiene la lista a la mano o la proporcionamos Y de ahí vamos desglosando? Fernando, ¿tienes algo más antes de ir a la lista? No, vamos, vamos directo a la lista y vamos desglosándola Venga Delanteros, Carlos Vela, Oribe Peralta, Raúl Jiménez y Chicharito Normal ¿No te falta Bravo ahí? ¿Omar Bravo? Lo que pasa es que cuando tienes cuatro delanteros Un poco más jóvenes que Omar Bravo Pesa más la juventud que la veteranía Caso en el único que no cuenta esto es en el de Rafa Márquez Que esta vez no está en la convocatoria Por la elección de los isquiotibiales Fernando, dicen que en estas eliminatorias lo hemos dicho Y tú lo has vivido En las eliminatorias Hay que llevar a la gente Aparte del momento hay que llevar gente con blasones Gente con experiencia Pero estás hablando que de los cuatro delanteros que está llamando Los cuatro ya saben lo que es jugar una eliminatoria Venga, vamos con los medios Los medios No, no, no Y vaya que Siciño habló con Con Osorio Pero ¿Sabes por qué no aparece? Me parece lógico y natural No tiene ritmo de juego ahorita Giovanni Dos Santos que es diferente a la de Ochoa Que es portero No está en playoff Giovanni Dos Santos queda eliminado con el Galaxy de Los Ángeles Y no tiene actividad Esto es lo mejor de Raza Deportiva Le viene la posibilidad de Chivas desde el sector de la izquierda Le va a pegar López Balón cerrado Uno al burro defensivo Balón arriba ¡Está! ¡Gol! Chivas es el campeón de la Copa de Consolación Chivas es el campeón de la Copa MX Que como ya se lo hemos venido diciendo Solamente juegan los pelagatos que quedaron exiliados De la Libertadores y de la Conca Champions Pero Chivas es campeón Y eso sin duda tiene el derecho a festejarlo Porque dentro de las posibilidades de conquistar algo Es de lo poquito a lo que puede tener alcance de manera inmediata Así que Chivas campeón de la Copa MX Se impone al equipo de León con ese gol de Lanis Que usted escuchaba en la narración Y de esta manera Bueno, se prepara para el gran reto Tres partidos por delante Nueve puntos Y la urgencia de ganar por lo menos siete de ellos Si quiere estar de una o de otra manera En la liguilla por el título Esa es la realidad del equipo de Chivas Esto es lo mejor de Jorge Ramos y su banda A ver, vayamos a la convocatoria De la selección mexicana Para aquellos que no la escucharon Porteros Alfredo Talavera Moisés Muñoz Guillermo Ochoa Defensores Es Paul Aguilar Diego Reyes Hugo Ayala Héctor Moreno Osvaldo Alaniz Jorge Torres Nilo Luis Fuentes Medios José Juan Castro El gallito Alejandro Castro Perdón, José Juan Vázquez El gallito Alejandro Castro Héctor Herrera Jonathan Dos Santos Miguel Layun Lo ponen como medio Y no como lateral o carrilero por izquierda Andrés Guardado Delanteros o... No, medios también Carlos Vela Jürgen Damm El gulit Carlos Peña Carlos Esquivel Tecatito Jesús Manuel Corona Javier Aquino Oribe Peralta Raúl Jiménez Y el chicharito Javier Hernández Son los 25 nombres que dio a conocer hoy La Federación Mexicana de Fútbol A pedido de Juan Carlos Osorio Tal vez lo que llame más la atención Es la ausencia Estando en condiciones de acudir al llamado De Gio Dos Santos No está Rafa Márquez, ya sabemos Porque tiene un problema de lesión No está José de Jesús Corona Que no sabemos si iba a estar No estáis No estáis Pero es No estáis